... Oh, y que pronto quedó hecha la luz en mi destino. Ya estaba resuelto, ya supe lo que iba a ser. Adiós para siempre mis incertidumbres, mis dudas... ...mis exagerados terrores de solo algunas horas antes. Había por fin hallado la fórmula. Iba a ser literato. A la obra, pues. Alejandro Saba fue un escritor, un personaje... ...un individuo muy particular en su época. En primer lugar, porque vivió en París, se contaminó mucho de la bohemia... ...se contaminó mucho de las vanguardias. En España resultaba bastante atípico, además por su propia forma de ser... ...que parecía casi un personaje de sus propias novelas, con esa vitalidad. Ah, yo diría que siempre fue una pluma insobornable... ...que no se quiso vender nunca a nadie ni a nada. Y que si para conservar una colaboración en un periódico... ...tenía que o prestar su adulación a algún político, a algún mecena... ...o al contrario, callarse una crítica que él creía que tenía que hacer... ...prefería renunciar a la colaboración, aunque pasaran miseria y penuría. Entonces, esa insobornabilidad de su pluma... ...creo que colaboró bastante a que no se hiciera un escritor... ...digamos, más consagrado en su momento... ...y por tanto, cayera en el olvido incluso en su último año de vida. Sababa que es un escritor muy importante... ...que sirve de enlace entre los escritores del naturalismo... ...los escritores del último tercio del siglo XX... ...los escritores malditos franceses... ...y los escritores de principios del XX y La Vanguardia... ...es realmente un escritor de novela y es un escritor de tragedia. Su propia personalidad. Es un individuo que no se adapta a los usos sociales de la época... ...y en ese sentido, pues... ...hace que, por ejemplo, sea un personaje literario... ...que lo incorpora Valle Inclán en Luces de Bohemia... ...es el más estrella. Es el personaje literario que lo incorpora Pío Baroja... ...como Villasús y otros novelistas. Alejandro Saba nació el 15 de marzo de 1862 en Sevilla. Curiosamente, en la misma calle, donde 12 años más tarde... ...lo hiciera Manuel Machado. Hijo de padre griego y de madre sevillana... ...combina en su sangre el carácter aventurero heleno... ...con el temperamento artístico y soñador de los andaluces. Sus primeros pasos en el mundo de las letras... ...los dará en la ciudad de Málaga... ...a la que su familia se traslada cuando él es aún un niño. Allí funda con sus hermanos y algunos amigos... ...tres efímeras revistas literarias... ...y se matricula en la Universidad de Granada. Enseguida, la vida cultural provinciana se le queda pequeña... ...y con tan solo 17 años... ...su vehemente pasión por el arte y la literatura... ...lo lleva a Madrid. Madrid, claro, era ese lugar para los jóvenes escritores... ...de la época de Saba y más tarde y quizá también ahora... ...pues era ese lugar donde se podía triunfar o se podía fracasear... ...era donde te podían publicar una obra... ...y sobre todo donde estaban los centros literarios del momento... ...donde la gente se reunía en los cafés... ...donde había tertulias... ...donde alguien que quería ascender o triunfar en el medio literario... ...pues podía hacerse conocer por otros... ...podía entablar relaciones y podía, digamos, hacerse un hueco. Bueno, el Madrid de Saba era un Madrid totalmente apasionante... ...hay que tener en cuenta que entonces Madrid tenía 26 periódicos... ...había periódicos matutinos, periódicos respetinos... ...había una especie de bohemios que yo llamo los proletarios del arte... ...eran gente que vivía alrededor de las redacciones de los periódicos... ...detrás de las editoriales... ...hay que pensar que un periodista era más menos que un obrero del ferrocarril... ...es decir, había una miseria... ...que es la miseria en que caen todos los bohemios... ...pero por otra parte no me había apasionante... ...pues la bohemia es para mí el proletariado militante... ...el proletariado militante, ese proletariado intelectual... ...la bohemia sólo por eso se da en las grandes ciudades... ...por ejemplo, la gran bohemia se inventa en París... ...aquí la única bohemia hubo en Madrid y en Barcelona... ...en el resto no puede haber bohemia. Ir a Madrid, vivir en Madrid... ...no ser un oscuro provinciano embrutecido... ...en la tarea de poner en circulación los chismes de la localidad... ...pertenecer a la redacción de un periódico... ...ir al Congreso de los Diputados todas las tardes... ...al Ateneo científico y literario todas las noches... ...a la biblioteca todas las mañanas. ¡Ah, Madrid! Madrid, cisterna, antro, sima... ...que mientras más devoras, más sientes aumentarse tu apetito... ...pues bien, yo te he amado. Es lo que ocurre en Declaración de un vencido... ...en esta novela publicada por Cátedra... ...en que nos encontramos con un protagonista, Carlos Alvarado... ...al que justamente le ocurre eso. Viene a Madrid para poder hacerse un hueco... ...en el mundo del periodismo, en el mundo literario... ...y se encuentra con una cantidad de obstáculos... ...y con una cantidad de adversidades... ...que digamos que no le dejan avanzar... ...le desmoralizan, le frustran. Yo creo que es una novela sobre la decepción, la frustración... ...esa especie de tristeza y de amargura... ...que puede tener aquel que aspira a algo... ...y que sin embargo se encuentra con que nadie le echa una mano... ...y que no puede cumplir sus sueños. Bueno, se relacionó con todos los bohemios. Hay que pensar que los bohemios eran una verdadera fauna. Alejandro Saba tenía tres hermanos, los tres bohemios... ...que eran Miguel Saba, Emanuel Saba y uno pequeño... ...que es el menos conocido. Estaban bohemios de la categoría de Pedro Barrantes... ...íntimo amigo de Saba y de todos los Sabas. Estaba el propio Vallinclán... ...porque Vallinclán yo creo que fue un gran bohemio. Porque hay que seguir entre la bohemia y la golfemia. Es decir, Vallinclán nunca cayó en la golfemia. En la golfemia acá hay bohemios como Pedro Luis de Galvez... ...o Vidal y Planas, que son los que dan el sablazo... ...que son los que están persiguiendo el café con leche... ...por la Puerta del Sol a ver quién pasa... ...y quién les puede pagar un café con leche o un bistec con patatas. Ni Saba ni Vallinclán cayeron en esa golfemia. Hacia mediados del siglo XIX había en Madrid... ...nada menos que 610 tabernas, 60 cafés... ...además de diversos cafetines, billares y otros lugares... ...donde se gestaba el germen de gran parte... ...de la efervescencia política y literaria del momento. Vallinclán, en su obra Luces de Bohemia... ...inmortalizó muchos de esos lugares emblemáticos... ...donde se reunían los proletarios del arte. Hoy, algunos de esos lugares permanecen abiertos. Otros, sin embargo, han ido desapareciendo a lo largo del tiempo. El café Fornos o el emblemático café colonial... ...en plena Puerta del Sol... ...donde, rodeado de perros, altivo y caprichoso... ...cual príncipe entraba cada noche, Alejandro Saba. Alejandro Saba, como la mayoría de los bohemios... ...procedían del anarquismo, eran más bien anarquistas... ...que otra cosa, pero eran demasiado bohemios... ...repitiendo la palabra, para adaptarse a las normas... ...o a las conductas de lo que decía un partido. Eran verdaderamente independientes... ...eran verdaderamente anarquistas de sí mismos... ...y en ese contexto, cercano a la izquierda... ...es en el que se mueven las posturas de Alejandro Saba. La importancia de Saba en el movimiento naturalista es fundamental. En España hay buenos escritores naturalistas... ...como La Pardo Bazán, como Clarín, como Galdós... ...pero son escritores que no se atienen a lo que... ...se considera la ortodoxia zolesca. ¿Qué es la ortodoxia zolesca? ¿Cuál es la doctrina que predica Zola? Que está basada, en definitiva, en la medicina experimental... ...de Claude Bernard. Pues, en definitiva, es la importancia que tiene que tener... ...en la vida, en la cultura, en la literatura, el determinismo... ...el determinismo genético, el determinismo del medio... ...la crítica social, el anticlericalismo, la ciencia experimental. Desde muy joven, el ídolo literario de Alejandro Saba... ...va a ser Víctor Hugo, él lo va a leer, lo va a mencionar... ...en sus obras literarias, desde adolescente hasta sus últimos días... ...y de hecho, cuando es todavía muy joven, casi recién llegado a Madrid... ...él decide emprender la aventura de viajar a París... ...con muy pocos medios económicos... ...con el solo objetivo de conocer a su ídolo, Víctor Hugo... ...al que visitará, de hecho, en su casa... ...y ahí se generó una anécdota... ...que acabó de viniendo casi en leyenda... ...y que molestaba especialmente a Alejandro Saba... ...una leyenda según la cual, Víctor Hugo le había besado en la cara... ...y desde entonces, Alejandro Saba no se había vuelto a lavar la cara... ...para no borrar la huella de ese beso. Alejandro Saba siempre se molestaba mucho con esa leyenda... ...que corría en torno a él... ...porque parecía asimilarlo a esa bohemia desastrada, sucia, descuidada... ...y nada más lejos de la realidad personal de Alejandro Saba... ...que fue una persona siempre... ...muy cuidadosa de su aspecto físico... ...incluso en sus momentos de mayor miseria... ...y que gozaba de una gran prestancia, de una gran elegancia natural. Alejandro Saba pronto se integrará... ...en un núcleo de escritores y periodistas desencantados... ...e imbuidos de ideales sociales críticos... ...y progresivamente revolucionarios... ...que se denominará Gente Nueva. Pero Madrid se le vuelve a quedar pequeño... ...y se marcha a París... ...verdadero foco de atracción para una persona... ...con sus inquietudes artísticas y literarias. Allí, en pleno barrio latino... ...se contagia Saba de la bohemia francesa... ...y de la actitud provocadora del simbolismo. Conoce a Paul Verlain... ...quien será hasta el fin de sus días... ...su admirado amigo y maestro. En mi cielo espiritual... ...Verlain es una de las más evidentes estrellas del Zodíaco. Hay una anécdota que yo creo que es muy reveladora... ...y muy ilustrativa acerca de la concesión... ...el carácter que tenía la bohemia... ...con relación a la belleza. Para los escritores bohemios... ...la belleza no tenía que tener ninguna utilidad... ...ningún sentido pragmático... ...lo único que debía importar... ...era el arte por el arte... ...y la belleza por la belleza... ...aunque fuera esta belleza... ...se encontrara en un momento efímero. Y como digo, es muy ilustrativa... ...una anécdota que cuenta Alejandro Saba... ...que él se fijó en que Paul Verlain... ...siempre llevaba un pequeño bolsillo de cuero... ...y le iba pidiendo a todos sus amigos... ...en las tertulias... ...una pequeña monedita real de plata... ...y las metía en la bolsa... ...y Saba dice que incluso en los momentos... ...de mayores necesidades económicas de Berlain... ...nunca le vio gastar esas monedas... ...y también le intrigaba mucho el hecho... ...de que después de esas tertulias... ...que terminaban a altas horas de la madrugada... ...Paul Verlain los iba acompañando a todos... ...uno a uno y los iba dejando en su casa... ...hasta que al final se quedaba el último. Entonces Alejandro Saba muy intrigado decidió una noche fingir... ...que se quedaba en el portal de su casa... ...cerrar la puerta pero salir al minuto o así... ...y seguir él a Paul Verlain a ver qué pasaba... ...entonces lo fue siguiendo por las calles de París... ...en la oscuridad de la noche... ...donde ya no había nadie absolutamente por las calles... ...y vio que Paul Verlain se dirigía... ...hacia el río Sena y se situaba sobre un puente... ...abría la bolsa de cuero... ...y entonces iba tirando una a una las moneditas de plata... ...y las moneditas iban tintineando... ...hoy estaba oyendo el sonido tintineante de la plata... ...entonces a Saba le resultó ese momento tan especial... ...tan mágico que lo recordaría siempre. Saba participa de estas dos corrientes... ...de estas dos vertientes literarias... ...por una parte del esteticismo, del decadentismo... ...en consonancia con la estética de estos escritores... ...de fin de siglo, franceses los escritores malditos... ...pero por otra parte... ...su literatura siempre tiene ese compromiso social... ...de hecho la mayoría de sus novelas se llaman novela social... ...declaración de un vencido... ...o criadero de curas... ...o cualquiera de sus novelas se llama novela social... ...es decir, su literatura... ...no es solamente el arte por el arte... ...él no descuida en absoluto la palabra, la belleza... ...pero piensa que la literatura tiene que ser una respuesta... ...significativa a una situación particular... ...en ese sentido es una literatura comprometida... ...social, políticamente. Alejandro Saba se integró en cuerpo y alma en aquel París... ...que se acercaba al nuevo siglo... ...y cuando volvió a Madrid en 1896... ...había perdido ya su nacionalidad espiritual. Se convirtió así en el difusor de las nuevas corrientes francesas... ...pero en un desarraigado en su propia patria. Saba vive estos años de colaborador periodístico... ...en los que pasará de las promesas de trabajo... ...a la pobreza más extrema. Pobreza que le lleva a malvivir junto con su mujer... ...y en una humilde morada de la calle Conde Duque... ...con paredes de angosta y vieja casa... ...más ajustadas a la dimensión de las buhardillas... ...que a las de un primer piso interior. Es muy importante la contribución de Saba... ...en las publicaciones periódicas... ...era una forma muy digna de trabajar... ...y quizás la única forma de ganarse la vida... ...no solamente Saba sino escritores de generaciones posteriores... ...incluso algunos coincidentes con él como Rubén Darío... ...con el que tuvo algún problema... ...por las colaboraciones periódicas... ...pero otras personalidades como Bayín Clán... ...como Unamuno, como el propio Azorín... ...sus grandes obras o muchas de sus grandes obras... ...primero aparecen escritas en periódicos, en revistas... ...y más tarde se van a condensar... ...y van a formar un libro". Y hubo también un episodio que sería... ...que a Alejandro Saba le resultaría especialmente triste... ...y especialmente patético... ...y es que en 1905... ...Rubén Darío era un escritor ya muy cotizado... ...y muy demandado... ...y entonces él ni siquiera da abasto con todos sus compromisos... ...le piden una colaboración para el diario La Nación de Buenos Aires... ...y él piensa en ofrecérsela a Alejandro Saba... ...entonces se la ofrece a Alejandro Saba... ...pero con la condición de que los artículos de Alejandro Saba... ...se tendrán que publicar con la firma de Rubén Darío... ...Alejandro Saba en una situación ya de mucha necesidad... ...accede... ...yo creo que es la única vez en su vida que realmente vende su pluma... ...y se publican efectivamente esos periódicos... ...esos artículos en La Nación con la firma de Rubén Darío... ...Rubén Darío lo que sucede es que no le paga a Saba las cantidades acordadas... ...y se conserva una carta de Saba... ...en la que le recuerda que ha publicado esos artículos con la firma de Saba... ...le enumera los artículos, los títulos, las fechas en que se han publicado... ...y le dice que le debe ese dinero y que... ...antes le ha escrito como amigo, pidiéndole ayuda... ...pidiéndole que vaya a verlo y no le ha hecho caso... ...y que ahora le escribe como un acreedor... ...Rubén Darío no le pagará esa deuda y ahí digamos que... ...morirá Rubén Darío para Alejandro Saba... ...a partir de ese momento Alejandro Saba ya no lo considerará evidentemente su amigo. Saba colabora en estos años en la revista La Vida Literaria... ...escribe artículos también para la revista Renacimiento Latino... ...su caricatura es portada de varias revistas... ...del nuevo intermedio de mano del dibujante Maximino Bizoso... ...Manuel Tobar lo dibuja con su famosa pipa y sus perros... ...para la portada de la revista Don Quijote... ...publicada el 14 de febrero de 1902. Altivo y orgulloso aparece en la portada de su relato... ...Historia de una reina. Los escritores bohemios escribieron contra el canon... ...y lo pagaron naturalmente muy caro, es decir... ...fueron todos pobres, fueron todos desgraciados, fueron todos... ...no triunfaron... ...y luego la literatura, la historia literaria... ...estuvo muy injusta con la bohemia... ...es decir, yo me di cuenta que era un capítulo... ...que habían borrado de las historias literarias... ...cuando la bohemia tiene su importancia... ...de ahí que yo me dediqué a estudiar la bohemia... ...publiqué mi primer libro, Los proletarios del arte... ...donde recojo todo ese mundo de la bohemia... ...recojo una antología de todo lo que hicieron, que es mucho... ...y desde entonces creo que hay un interés por la bohemia... ...que antes no existía. Saba tiene una pervivencia en la actualidad... ...desde dos puntos de vista, desde el punto de vista formal... ...porque algunas de sus páginas son de una gran modernidad... ...y de una gran belleza estética... ...y esa es justamente la literatura... ...que desde el punto de vista formal... ...pues quieren cultivar los buenos escritores... ...y de hecho la cultivan. Y por otra parte es una literatura... ...que aborda una serie de asuntos... ...que son muy... ...que tienen una gran actualidad... ...como pueden ser las injusticias sociales... ...como pueden ser los desequilibrios culturales... ...como puede ser la falta de reconocimiento del talento verdadero... ...es aquello que decía... ...por aquellos años Bío Baroja... ...que ha visto tanto tonto, tanto imbécil triunfar en la vida... ...que a veces uno... ...llega a pensar si la inteligencia, si la bondad... ...si la belleza son cualidades positivas o retardatarias". En realidad Valle Inclán... ...que era amigo de él hasta sus últimos días... ...quedó muy impresionado por las... ...tristísimas circunstancias de su muerte... ...y a la salida del velatorio de Alejandro Saba... ...se conserva una carta que él le escribió a Rubén Darío... ...donde le dice... ...vengo de la casa de Rubén, vengo de la casa de Alejandro Saba... ...y dice literalmente... ...he llorado delante del muerto por él... ...por mí y por todos los pobres poetas". Saba nunca podía figurarse que iba a ser... ...el más estrella inmortalizado por Valle Inclán... ...en luces de Bohemia... ...es decir, las mejores esequias de Saba... ...son pasar a la historia de literatura... ...como más estrella. ...Valle Inclán al defender a Saba... ...y al defender la Bohemia limpia, no la golfemia... ...se estaba defendiendo a sí mismo... ...por eso conseguía hacer ese gran personaje... ...que está totalmente inspirado en Saba. Lo importante es la obra... ...y la obra no debe prostituirse ni venderse... ...pasemos miseria... ...seamos incomprendidos... ...vejados... ...zaheridos... ...pero tengamos siempre la ambición... ...de hacer una obra grande... ...pura, sincera... ...sin transgredir con el vulgo... ...viviendo para los mejores... ...los artistas... ...yo ya soy viejo... ...pero me siento rejuvenecer... ...en la eterna juventud del arte. A intención de contar eso... ...major tanto de saınızgame... Tú tienes mày que ostentarte to... ...y tú... ... Bieresle... ...acaba. ...la luna me seduce. ...lojía��... ...lojía... Lojía fue la verdad... ...lojía... ...lojía...